Tú eras todo para mí, yo no creía más que en ti Y te llegaste a convertir en mi religión Tú eras todo y nada más, eras mi voz, eras mi hogar En medio de la soledad, una bendición Pero algo extraño sucedió, el cuento de Eva se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo Tú eras todo para mí, desde el principio y hasta el fin No había como definir todo este amor Tú eras todo y nada más, eras mi voz, eras mi hogar En medio de la soledad, una bendición Pero algo extraño sucedió, el cuento de Eva se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo